Y luego, esto no sé si querrás contestar o que meta el tema, ¿ha tenido dificultades tu hija o tú ves que traiga dificultades a su mundo, tus principios, tus valores y no sé si su alimentación o no? Amor y Vida TV, porque juntos crecemos en conciencia y alegría y vivimos para amar. No, a mi hija la verdad que le ha abrió todo mucho mejor, porque se ha hecho más fuerte y se está haciendo consciente de que cuando quieres algo en la vida tienes que luchar por ello, o sea, lo que sea. Y la verdad que está dando un ejemplo de concienciación en su colegio y en todos los sitios que no veas. La verdad que bien, ella la verdad que muy bien. Porque normalmente en la gente, bueno, bueno, tú vale, pero cuando hay niños por medio te comen vivo o intentan manipular al niño directamente. Yo le he reducido el consumo de animales en general, sigue comiendo cosillas, pero bueno, eso al final tendrá que ser una elección de ella. Y la verdad que bien un día vino el Madonna llorando, porque había estado en un cumpleaños, que con el colegio los habían llevado. Y viene y me dice, eres malo, eres malo. Y yo, ¿qué te pasa? Y me dice, ¿por qué no me has dicho que los mandagues eran pollitos? Y la pobre dice, y me quedé flipando, ¿sabes? Dije, joe. Y luego, por ejemplo, en el colegio un día me llamó los padres del malo de la clase, ¿no? Y me dice, no, y a ver qué pasa con tu hija, que ha venido nuestro hijo llorando a casa, tal. Y le digo, ¿qué ha hecho? Y me dice, pues que le ha dicho que por qué se tiene que comprar un perro, que hay muchos animales en protectoraje que están muriendo, y que como no lo cuide, va en su padre con los gladiadores por la paz y se lo van a quitar. Y me dice, ¿qué te hace gracia? Y yo, pues que tiene razón. Si no cuidáis al animal, y que aparte que también, pues le digo a la gente, que hay mucha gente que ve todavía normal el comprar animales, y bueno, que la gente sepa que detrás de la compra y venta de animales hay un mundo de explotación muy grande, que nosotros vemos al animal muy bonito ahí en la tienda, pero las hembras las embarazan, embarazan, embarazan y embarazan, al final es un negocio, lo miran como un producto, y que hay muchísimos perros y muchísimos gatos en protectoras esperando una familia mejor, los animales que han estado abandonados en la calle son luego muchísimo más cariñosos, y de verdad que si las protectoras estuviesen vacías de animales y no hubiese abandono, pues todavía, ¿sabes? Pero es que está la cosa fatal, hay miles y miles y miles de perros. ¿Qué más te da tener un perro de raza? O que también hay un montón en las protectoras, porque ya sabéis que la gente muchas veces lo compra como un capricho, los papis, perrito a la niña o perrito al niño, y luego cuando los papis tienen que sacar al perrito, ya se empiezan a pensar, vacaciones, abandonan, entonces pues bueno, hay demasiados frentes abiertos, pero bueno, poco a poco tenemos que montar... Y no solo perros y gatos, porque también hay animales exóticos que llevan mucha protección, y que para que sobreviva uno mueren muchos, yo vivo en la costa, en Alicante, bueno, a mitad de caminar en Alicante, Valencia, y ahí se ponen muy de moda, los ves en la playa, las peceras estas con los pececitos, y no saben que esos pececitos, para que sobreviva uno, han muerto muchísimos, y mueren cada muy poco tiempo y tienen que ponerlos solo para ponerte los pies y que te limpien la piel, ¿no? Y los pajaritos, los pajaritos no están cantando la jaula, los pajaritos están queriendo salir, a nadie le gusta que le encierren, a nadie le gusta que le enjaulen, pero bueno, yo creo que tenemos que pararnos a pensar un poco, o escuchar a la gente que sabe más que nosotros, o que está más puesta en otros temas, y bueno, intentar hacer el menor daño posible, que no es tan complicado. Gracias. 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 Gracias.